Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mis compras que hice en CVS en línea y también las compras que pienso hacer. Buenas noticias, hay un código para envío gratis y también un código de porcentaje que va a reducir 25% en productos de precio regular. Así que excelente, el código está en pantalla, es 25 free ship y pues aún cuando un artículo está en precio de oferta, aún así con ese código van a recibir envío gratis. Así que lo bueno de tener un código de envío gratis es que sí se puede utilizar un gift card para pagar ya que no tienen que seleccionar la opción de suscripción para poder tener el envío gratis. Así que excelente, buenísimo tener este código y este código expira el día 26 de enero que es el próximo sábado. Así que tienen toda la semana para poder aprovechar de envío gratis, así que excelente. Ahora les voy a enseñar, antes de enseñarles las órdenes que ya hice, les voy a enseñar algunas de las ofertas que pienso hacer. Como he mencionado en otros videos, yo espero, completo una orden y espero que me den los extra care box para completar otra orden, para poder seguir rolando o seguir utilizando los extra care box que me dan. Así que voy a mostrarles una buenísima oferta, así que aquí les va. Ok, aquí está la primera oferta y es en The Gillette. Los productos The Gillette están en precio o en una promoción que cuando compras dos te regresan $6 de extra care box y el límite de esa oferta es uno por tarjeta. Así que lo que pueden hacer o una opción que pueden agarrar es uno de los Gillette de hombres que está a $8.99 y luego uno de los Gillette de mujer que está a $9.99. Si tienen los mismos cupones personalizados que yo tengo, que son, tenía dos cupones distintos de $3 en la compra de $12, ambos aplicaron y hay un cupón digital que se puede agregar que es un cupón del fabricante de $2 en la compra de uno. Hay uno para el de hombre y otro para mujer y ambos aplicaron también. Así que luego de esos cupones, el total a pagar, déjenme, a ver, estoy haciendo la matemática, es $6.73, pero van a recibir $6 de extra care box por comprar dos. Así que le va a salir a $0.73 por los dos o $0.37 cada uno que me parece excelente para la marca Gillette. Y aquí pueden ver los cupones que agregaron. Obviamente que esto se dividió entre ambos productos, pero aquí pueden ver el cupón del fabricante, el de mujer, ahí está. Y ahí está. Ok, así que ahí está. Y ahora, si ven aquí donde dice Counts towards extra care box, ahí pueden ver que voy a recibir los $6 si completo esta orden. Así que si tienen ese cupón personalizado o esos dos cupones personalizados, es una buenísima oferta. Recuerden que es $0.73 por esos dos rasuradoras enviados a su casa. Así que de verdad que no tienen que gastar gas, no tienen que levantarse a hacer nada. Así que si es un producto que les gusta, excelente, excelente allí. Ahora, la siguiente oferta que hice fue en productos de Garnier. Los productos de Garnier, los productos faciales de Garnier, están en una promoción que cuando compras dos, te regresan $5 de extra care box y el límite es uno por tarjeta. Ahora, en esa promoción no incluye las mascarillas, que son estos. Así que si compran dos mascarillas, no van a recibir los $5 de extra care box. Tiene que ser otro producto facial que no es la mascarilla. Así que les voy a mostrar los tres productos que agarré. Ok, aquí están los tres productos que agarré. Así que agarré uno de estos Moisturizer Rose Water, que el precio regular es $15.49. Y agarré estos Eye Makeup Remover a $8.99. Y luego la mascarilla. La mascarilla la agregué porque necesitaba agarrar algo económico de Garnier Skin Active para poder utilizar los cupones personalizados. Así que yo tenía un cupón personalizado de $10 en la compra de $25 Garnier Skin Active. Tenía otro cupón personalizado de $6 en la compra de $24 productos faciales. Y luego otro cupón de $4 en la compra de $20 productos faciales. Y luego también tenía otro cupón personalizado de $2 en la compra de cualquier producto Garnier Skin Active Missilar, que aplicó para este producto. Así que luego de todos esos cupones que se agregaron o que aplicaron, el total por estos tres productos fue $4 o es $4 con 33 centavos. Pero voy a recibir $5 de Extra Care Box por comprar dos. Y aquí les voy a enseñar. A ver si mi computadora coopera conmigo. Pero mientras eso está haciendo $4.33, voy a recibir los $5 de Extra Care Box. Así que eso lo va a hacer $0.67. A ver qué pasó ahí. Va a ser una ganancia de $0.67. Ahí está. Va a ser una ganancia de $0.67. Así que si ustedes tienen esos mismos cupones personalizados, esa es una idea. Obviamente ustedes pueden comprar lo que ustedes necesiten o quieren. Pero pues si están buscando para la opción más económica, esta es la opción más económica. Excelente. Así que buenísima oferta allí. Así que si yo completo esta compra, el total sería $12 con $4. Y eso es incluyendo impuestos. Pero recibiría un total de $11 en Extra Care Box. Así que si no cuentan los impuestos, esta compra de estos cinco productos me va a salir a $0.06 luego de Extra Care Box, pero antes de impuestos. Así que por dos rasuradoras y tres productos faciales, la verdad que excelente. Así que si ustedes tienen esos cupones personalizados, esta es una opción. Ahora les voy a enseñar otra compra que tal vez vaya a ser. Y es en mi otra cuenta, ya he mencionado porque tengo dos cuentas. Así que les voy a enseñar esas ofertas. Ok, en esta cuenta tengo otros cupones personalizados y varias ofertas que todavía no sé si voy a completar. Pero de todos modos se los quería mostrar en dado caso que ustedes tengan el mismo cupón. Así que lo primero es el L'Oreal. Estas son las toallitas para quitar maquillaje. Son de 25 toallitas y los cupones que aplicaron para mí fue el 25% de descuento, obviamente. Luego hay un cupón del fabricante de $2 en cualquier producto de la cara de L'Oreal que aplicó. Y yo tenía dos cupones distintos de 40% de descuento en productos faciales de L'Oreal. Y ambos aplicaron aquí. Así que luego de todo eso, el total fue $0.80. Así que si ustedes tienen esos cupones personalizados, es una idea de lo que pueden hacer. Yo tenía el cupón de 40% que me había llegado la semana pasada y luego esta semana me llegó uno. Así que revisen porque uno de los cupones 40% de descuento expira para mí el día de hoy. Así que si ustedes recibieron ese cupón la semana pasada, asegúrense de ver la fecha de expiración porque es posible que expire el día de hoy. Antes de mencionar la otra compra de L'Oreal aquí, quiero mencionar la de Irish Spring. Así que el Irish Spring, déjenme ver y le doy clic aquí. El Irish Spring está a precio de oferta $3.99. Ahí pueden ver. Y como pueden ver, el cupón de 25% no aplicó porque es un precio de oferta. Así que los cupones que aplicaron fueron tres cupones de $2 en la compra. Bueno, tenía dos cupones de $2 en la compra de $8 y luego un cupón de $2 en la compra de $6 que aplicó. Así que luego de todo eso, el total fue $5.97. Pero ya saben, el Irish Spring está en una promoción que cuando compras tres, te regresan $5 de Extra Care Bucks. Y pues voy a darle clic para que vean que voy a recibir los $5 si hago esa orden. Así que luego de esos $5 de Extra Care Bucks salen a $0.97 por los tres. O, a ver, estoy haciendo la matemática, $0.97 por los tres o $0.32 cada uno. Así que si es algo que necesitan, buenísima oferta. Y si tienen esos cupones personalizados, saldría a una excelente oferta. Otra oferta que puedo mostrarles es de Pantene. Yo tenía varios cupones personalizados. Lo que decidí agarrar fueron tres productos de Pantene de precio regular a $4.99. Y los cupones que aplicaron fueron el 25% de descuento, $4 en la compra de $18 y $2 en la compra de $10 Pantene. Así que como había comprado también otro producto de L'Oreal, el cupón de $4 en la compra de $18 aplicó. Así que pues si a ustedes les gusta Pantene, pues es una opción. Así que pues algo que puedan revisar ahí. Ahora, otra oferta que pueden hacer súper sencilla es en Maybelline. Maybelline está en una promoción que cuando compras dos te regresan $5 de Extra Care Box. Y el límite es uno por tarjeta. Si ustedes quieren agarrar lo más económico, pueden agarrar dos de estos Eyeshadows que están a $3.59. Si compran dos, luego del 25% de descuento, el total sería $5 con $0.38. Pero recibirían los $5 de Extra Care Box por comprar dos. Así que les saldría a $0.38 o $0.19 cada uno. Así que si es algo que les gusta, buenísimo. Y lo pueden combinar con un cupón de cosmético, pero tendrán que comprar algo más para alcanzar los $12 para utilizar. O la cantidad que tengan que llegar para utilizar cualquier cupón de cosméticos. Y pues eso es todo lo que les quería mostrar. Yo obviamente tengo otro producto de Maybelline porque pues tengo un cupón personalizado de cosméticos. Así que esa es una idea de alguno de los productos que pueden agarrar. Ahora les voy a enseñar ya los productos que ya yo, este, la orden que ya yo hice. Ok, la compra que ya yo completé, como les mencioné, tengo dos tarjetas. Así que en una de las tarjetas hice mi compra de Garnier Skin Active. Como ya les mencioné, ya les mencioné esa oferta. Pero yo decidí agarrar dos productos distintos. Agarré este AG Moisturizer y luego agarré este Missilar Foaming Face Wash. Así que les voy a mostrar los cupones que aplicaron para esta cuenta. El 25% de descuento, el 10% en la compra de 25%, 6% en la compra de 24%, 4% en la compra de 20%. Y también en esta cuenta tenía un cupón de 2 dólares en la compra de cualquier Missilar Water. Y aplicó para esto aquí, ahí lo pueden ver. Así que, y pues utilicé 5 dólares de Extra Care Box. Pero les voy a enseñar todos los cupones que, ahí los cupones en su totalidad que salieron allí. Así que pueden ver el 25% de descuento, los cupones personalizados y los 5 dólares de Extra Care Box que utilicé. Así que, luego de utilizar los 5 dólares, mi total fue 82 centavos más impuestos. Pero voy a recibir 5 dólares de Extra Care Box. Así que, luego de que ustedes cuenten que utilicé los 5 dólares de Extra Care Box, esta orden me salió a 82 centavos más impuestos por esos 3 productos que me parece espectacular. Recuerden que califica para el Club de Belleza también. Y, pues, aquí va a salir que, pues, me van a dar los 5 dólares. Ahí se le dan click. Ahí está, 5 dólares y califica para el Club de Belleza. Así que, muy bueno allí. Y ahora les voy a enseñar la última orden que hice en CVS. Ok, y aquí está Just The Basic. Yo tenía dos cupones personalizados de 2 dólares en cualquier toallita facial de la marca de CVS. Ya saben, Just The Basic es la marca de CVS. Y como tenía dos cupones de estos, estos productos están normalmente a 2.99. El 25% de descuento aplicó. Y, como ven, tenía dos cupones distintos de 2 dólares en la compra de cualquier producto facial. Toallita facial que aplicó. Así que fue 25 centavos por cada uno o 49 centavos por los dos. Y luego yo tenía cupones personalizados. Así que utilicé, compré este Pantene. Es un tratamiento que está a 5.99. Y compré dos de estos tratamientos o acondicionador de L'Oreal, el Vibe, que están a 5.99 cada uno. Ahora, los cupones que aplicaron fueron el 25% de descuento. Tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 10 Pantene. Como compré dos de estos, aplicó. Tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 18. Y tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 12. Otro cupón de 2.25 en la compra de 10. Otro cupón de 2.25 en la compra de 10. Todos esos cupones aplicaron junto con un cupón del fabricante. Hay un cupón de 3 dólares en la compra de 2. No sé por qué aplicó este segundo cupón que es 1 dólar en la compra de 1. Pero aplicó. Y pues los otros cupones que ya había mencionado. Y aparte de eso, yo también tenía un cupón personalizado de L'Oreal Hair Care de 3 dólares. Y recuerden que L'Oreal está en una promoción que cuando compras dos productos de L'Oreal, el VIVE, te regresan 2 dólares de Extra Care Bucks. Así que esta compra, el total, yo no utilicé ningún Extra Care Bucks. El total fue 83 centavos más impuestos. Pero voy a recibir los 2 dólares de Extra Care Bucks por comprar dos L'Oreal, el VIVE. Y ahí están, 2 dólares. Y también califica para el Club de Belleza. Ahí lo pueden ver. Así que esta compra me salió gratis y con una pequeña ganancia. Y me va a llegar a mi casa. Así que por estos 5, pues 6 productos. Porque es 2, 4, 6. 6 productos gratis y con ganancia. Así que ahí pueden ver. Todas las Savings Redeem. Y aquí el Reward Progress. Y ahí va a salir que los 2 dólares. Y para el Club de Belleza. Así que excelente. Excelente compra en línea. Así que revisen sus cupones personalizados. Y vean qué compras pueden hacer. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye.